Amigas y amigos de 4T, México. Les traigo una noticia de última hora que ha sacudido el mundo del narcotráfico y la seguridad en la región. Se ha reportado la detención en Estados Unidos de Ismael, El Mayo, Zambada, reconocido narcotraficante mexicano, y de Joaquín Guzmán Nópez, hijo de, El Chapo, Guzmán. Según informaron funcionarios estadounidenses a Reuters, ambos fueron arrestados en El Paso, Texas, tras aterrizar en un avión. El cómo llegaron hasta allí aún es un misterio que se espera se aclare pronto. Zambada, de 76 años, es una figura clave en la historia del narcotráfico en México y cofundador del poderoso cártel de Sinaloa junto con, El Chapo, quien actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Tras la extradición de Guzmán, el control del imperio criminal pasó a cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, convirtiéndose en destacados exportadores de fentanilo hacia Estados Unidos. La relación entre, El Mayo, y Los Chapitos ha sido conflictiva desde la extradición de, El Chapo, y estos recientes arrestos podrían desencadenar inestabilidad y violencia en el panorama criminal mexicano. En febrero, fiscales estadounidenses acusaron a Zambada de conspiración para la fabricación y distribución de fentanilo, una droga que ha sido identificada como la principal causa de muerte de estadounidenses entre 18 y 45 años. La DEA ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara al paradero de, El Mayo, lo cual finalmente ha culminado en su arresto en territorio estadounidense. Este suceso podría tener repercusiones significativas en el mundo del narcotráfico y la seguridad en la región. La detención de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López representa un hito en la lucha contra el narcotráfico en América Latina y pone de manifiesto la dinámica cambiante de los cárteles de la droga en la región. Se espera que las autoridades de ambos países continúen colaborando estrechamente para desarticular las organizaciones criminales y llevar a los responsables ante la justicia. La detención de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López marca un paso importante en la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Sigamos construyendo un futuro libre de violencia y crimen organizado. Sigamos informados y comprometidos con la justicia y la seguridad en nuestra región. Hasta la próxima, amigas y amigos de 4T, México.